Hola, por favor confirmen, cuando ocurra algo de ahí, escriban por favor en el correo, o en el chat. ¿Ya me están escuchando? Sí, máster, ahí se le ocurre. Sí, máster, sí. Sí, máster, sí. Ya, listo. Entonces, a ver, continuemos. Entonces, lo que les hacía era un repaso de la clase última. En donde habíamos ya aterrizado mejor el concepto o la función de las células del meristemo, de la planta. Y decíamos que habían células diferenciadas y células no diferenciadas. De manera tal que las diferenciadas se encargan de lo que es la función y la madurez de la planta. Mientras que las no diferenciadas normalmente se encargan de la reproducción celular a través de mitosis. Y muchas células no diferenciadas pueden dar lugar a una nueva división y dentro de esa nueva división que se generen otras células diferenciadas. Pero la base con la que parte o nace la planta de células diferenciadas sigue siendo la misma. Conforme pasa la madurez de la planta. O conforme se hace más madura, más vieja, ¿no? Ahora bien, hasta ahí habíamos conversado la clase anterior. ¿Por dónde nos quedamos? Estábamos diciendo que el sistema de tejidos vasculares consta del siglema y del floema. El sistema de tejidos vasculares. Y eso nos había conectado con las diapositivas que habíamos estado trabajando casi ya todo el mes. Y para una mejor definición, en el tejido vascular está el siglema y el floema. Pero, ¿qué pasa con el siglema, a diferencia del floema? Que el siglema, como transporta agua y minerales disueltos desde las raíces hasta el resto de las plantas, ese siglema requiere un mecanismo de transporte. Y ese mecanismo se llaman las células traqueidas. Y decíamos que la célula traqueida tiene la apariencia como de un sorbete. Un sorbete entrecortado y encima traslapado o montado. Entonces, hay un dibujito en su texto. Ya le voy a dejar esto a mi costado. Y en su texto, en el dibujo... Bien, logran... Está compartida la pantalla, ¿sí logran ver, no? Sí, mí. Sí, máster, sí, mí. Entonces, esto que ustedes observan como tipo sorbete, en la parte izquierda, alargados, estas son las traqueidas. Y gracias a estos, que son como sorbetes finos, alargados, es que yo puedo transportar, o la planta puede transportar, el siglema transporta el agua y los minerales disueltos. Este es el mecanismo de transporte. El phloema, en cambio, transporta azúcar, transporta aminoácidos, y además, transporta hormonas. Esa es la diferencia entre el siglema y el phloema. Y el phloema, en cambio, emplea mecanismos llamados placas cribadas. Las placas, que son estas, son las placas o los tubos cribosos. Estos, estos que parecen, estos que parecen, en cambio, caña de azúcar. Esa es la estructura a través de la cual el phloema puede transportar azúcares, aminoácidos y hormonas a todo el cuerpo de la planta. Esta versión, no tiene el conjunto de los dos. No, no la tiene. Pero si yo uniese, este que parece, caña de azúcar, que son los elementos, la placa cribosa, y uniese estos, estos ductos delgaditos, que son las traqueidas, estos flaquitos, estos que parecen sorbetes. Si yo uniese todos, tendrían el siguiente aspecto. Y ahora voy a dejar de compartir la pantalla para poder dibujar. A ver, entonces. Unidos todos ellos lucirían, y por supuesto, vistos microscópicamente, yo tendría que abrir el tallo, abrir las ramas, abrir todas esas ramificaciones de raíces, y veríamos algo como esto. Estos más anchos, estos más anchos son los tubos cribados. Son los elementos de tubos cribados. Pero entre unos y otros, yo tengo a los más delgados, que son las traqueidas, los que parecen sorbetes. Y entonces, toda esta estructura que yo he dibujado, es como si imaginariamente, como si imaginariamente, yo la tuviese a lo largo de mi tallo. Este es mi tallo, este es mi tallo, este es la corteza o la dermis de mi tallo, este que estoy dibujando más grueso y más oscuro. Esta es una vista ampliada de los dos sistemas, por los cuales el siglema transporta el agua y los minerales, y el floema transporta azúcares, aminoácidos y hormonas. Y estas estructuras están distribuidas en toda la planta. Acá le voy a dibujar la planta. O sea, esta estructura que ustedes ven acá, todo esto es como una visión ampliada. De un pedacito de tallo que yo abrí y veo yo, esta como especie de ductos de cañería. Y van por toda la planta, van por el tronco, van por las raíces, van hasta la cofia, van por todas las ramificaciones. Por favor, señores, sí está clara la unión de los conceptos. Está claro, está mejor especificado. Quisiera escucharlos ahora. Buenas noches, Mí, sí me escuchan. Ya, por eso vuelvo a preguntar, quiero saber si está ya claro los conceptos. ¿Sí me escuchan? Sí, yo sí la escucho, Yelania. Sí, lo que pasa es que he tenido un problema con la salida de audio y Enante no pudo participar en la clase anterior. Por eso le estoy preguntando si me escucha, porque no se escucha. Bueno, en lo particular sí ya me quedo claro. Incluso dentro del mismo libro, en la figura 43.8, se establece cada una de las estructuras diferenciadas de manera horizontal y de manera vertical. Sí, está muy claro ahí. Ahora, recuerde que el crecimiento hacia arriba y lateral está a cargo de los meristemos apicales. Acuérdense de eso. Yo, la clase anterior, les hice un dibujito y les decía que en la cúspide de la planta, acá, yo tengo unas como yemas. Estas yemas son los meristemos apicales. El meristemo apical. Y hay meristemos apicales, tanto en las terminales superiores como en las inferiores. Acá. En las raíces. En las raíces. Y también hay meristemos laterales. Estos son los laterales. Pero son meristemos, porque recuerda que el meristemo es el encargado del crecimiento. Preguntas, por favor, señores. Preguntas. Preguntas, por favor. Este mes, tengo una pequeña duda acerca de la diferencia entre el nudo y la yema lateral. Que yo las veo iguales, pero me imagino que no lo son. A ver, dudas entre qué cosas, entre... El nudo y la yema lateral. Ah, ya, los apicales, ya. El apical es siempre un terminal. Y existen unas especies de nudos o yemas que se pueden dar entre el nacimiento de ramas. Los apicales siempre son extremos. Es un extremo. Por ejemplo, voy a dibujar con amarillo. Yo puedo tener yemas. Pero estas yemas son justo en el ángulo entre rama y rama. Aquí. ¿Sí logran diferenciar el color amarillo? Sí, mi amor. Sí. Ya. Ahí usted puede tener yemas. Sin mayor problema. Pero los apicales siempre son en el extremo. Extremo superior, extremo inferior. Y laterales, extremo. Hay algo que no me pregunta Yelania y que vale la pena aclarar. Y de esos extremos pueden nacer nuevas longitudes de rama. La respuesta es sí. Es afirmativo. Porque la función del apical es que la célula del meristemo apical permite el crecimiento de la planta. Tanto a lo alto como a lo ancho. De las yemas pueden nacer también ramitas. Sí. Es afirmativo. De las yemas también pueden nacer. Pero no están ubicadas en las partes terminales de la planta. Esa es la diferencia entre unos y otros. Nuevamente, para terminar de enlazar los conceptos. Los tejidos fundamentales están constituidos por el parénquima, colénquima y esclerénquima. Esos son los tejidos fundamentales. Alguien va a decir, y estas como tuberías, ¿dónde están ubicadas? Estas están ubicadas en el corazón. En el corazón de mi... ¿Se acuerda de ese círculo concéntrico? Voy a dibujarlo acá aparte. Este círculo concéntrico. Este círculo concéntrico. ¿Se acuerdan de este, de este concepto? Ahí está su círculo concéntrico. Entonces, es todas estas tuberías, por así llámalo, todos esos elementos de transportación están acá. Voy a dibujar, voy a rayar los dedos. Aquí está. Aquí. Y el parénquima, colénquima y esclerénquima están acá, en esta parte punteada. Nuevamente, este círculo concéntrico y el concepto es válido para todas las partes de la planta. Ramas, tallos y raíces. Hojas, no. Las hojas, no. Las hojas son... Tienen otra estructura. Preguntas, por favor. Preguntas, por favor. Ya de la raíz hemos venido conversando. Ustedes ya eso tienen que repasarlo. Entonces, yo quisiera ir a los tallos. Vamos al tema del tallo. Vamos a seguir analizando el tallo. Entonces, el tallo, el tallo... El tallo normalmente es el sitio en el cual yo tengo los entrenudos, las yemas. Tengo, por supuesto, yemas terminales o meristemos apicales. Tengo meristemos apicales. Y tengo también la hoja como tal. Y la hoja que está compuesta de limbo, ¿no? De limbo. Y también tengo el elemento del pesiolo. Puedo borrar ya este gráfico, ¿no? Entonces, mi tallo... Entonces, mi tallo... No sé este ruido, ¿por qué? Yo creo que es por la ubicación del lente. Ahí. Entonces, yo tengo mi tallo... Entonces, yo tengo mi tallo... Tengo justo aquí... Una yema. Cuidado para creer que eso es un muñequito. Eso es un... Eso es un apicale. Un meristemos apicale. ¿Por qué lo he dibujado? ¿Y por qué no se lo he mostrado aún en figura? Porque tengo que explicarles... Que este tallo... Lo he dibujado, inclusive, hasta más gruesito. Más anchito. Y lo he dibujado más anchito para que usted siga recordando. De que aquí... Yo tengo... Y un poco esa es la pregunta de uno de ustedes que me decía... De la epidermis. Si se extendía toda la planta. La respuesta es sí. Es afirmativo. La superficie o el recubrimiento es lo que le llamo epidermis. No, ¿cómo le puedo decir? Epidermis. Entonces, la epidermis recubre todo el tallo. Todo el tallo y las ramas. Dentro y debajo de la epidermis, obviamente, está la corteza. Esa corteza que conforme pasan los años, puede inclusive engrosarse y ser maderable. Pero... En este segmento, aquí yo encuentro el phloema y el siglema. Y encuentro las traqueidas y los elementos de placa escribosa. Que es lo que vimos hace un momento. Si yo esto imaginariamente lo cortara, yo vería unas especies de túbulos. Entonces, estos elementos son los elementos que transportan el siglema y el phloema. Y por supuesto... Lo que... Une los sistemas, le llama as vasculares. Este es el as vascular de la planta. ¿Cómo lo puede usted ver de una manera más simple? Para yo tener una serie de tubos así unidos, vamos a pensar que mi marcador amarillo es el elemento de placa escribosa. Pensemos que este es el más grueso. Y pensemos que mi marcador verde y mi marcador negro son, en cambio, las traqueidas, los más finos. Para yo tener todo esto junto, requiero alguna especie de membrana que los recubra, celular, una pared celular fina. Entonces, a eso le llama as vascular. El as vascular. Ahora, esa pared celular que no permite que estos elementos se esparzan y pierdan la forma del tallo de la planta, tiene unos ases, es decir, tiene como unos pequeños orificios. Y eso forma parte del as vascular. Esos pequeños, ese es el as vascular. Hasta aquí es la parte interna del tallo. ¿Qué más caracteriza al tallo? Lo caracterizan las yemas. Las yemas laterales germinadas. Estas. Yemas. Voy a ponerlo de verde para que puedan diferenciar. Yemas. 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 Lateral. Germinada. Alguien va a decir, bueno, ¿y por qué es germinada? Porque tiene un aspecto de capullo. Un capullo del cual van saliendo unos pequeños o ligeros brotes. Pero muy importante, están entre el tallo y la formación angular de la rama o de la hoja. Ahí está mi yema. No es una parte terminal de la planta como tal. El entrenudo, el entrenudo, es la distancia entre los nudos. Entonces, yo tengo el nacimiento de una subrama. Ahí yo tengo un nudo. En el nacimiento, a lo largo de mi tallo, de otra rama, tengo otro nudo. Y la distancia entre un nudo y otro, a eso es lo que le denomino entre nudos. Ese es el entrenudo. El entrenudo es la distancia entre los nudos. Y como yo sé cuando hay un nudo, porque de ahí nace una rama del arbolito o de la plantita. ¿Qué otro elemento también lo caracteriza? Por supuesto, hay yemas terminales o meristemos apicales. Ahí el concepto se traslapa o se pierde. Porque como están en la parte terminal. Como están en la parte terminal, yo tengo estas pequeñas yemas o estos pequeños brotes. Pero en realidad, la única diferencia entre este y la yema lateral es la ubicación. Y por eso, la ubicación en la parte terminal le llamo apicales. Yemas apicales. Esto puede ser una yema apical. ¿Qué es esto? Esto que parece un brote pequeño. Y la célula como tal que está trabajando en esa yema apical es el meristemo apical. La célula. Preguntas por favor. Hoy lastimosamente la clase es corta. Preguntas por favor. Ahora, recuerde que las células del meristemo, finalmente, como ellas se encargan del crecimiento tanto a los lados como a lo alto de la planta. Entonces, el meristemo apical, o los meristemos en general, el meristemo, la célula del meristemo, se encarga de darle vida justamente a lo que se conoce como los primordios de la hoja. La formación de estas nuevas hojas. Los primordios de las hojas. Y por supuesto, se encarga también de la formación de las yemas, ¿no? De estos como pequeños brotes. O sea, eso es la función de la célula del meristemo. Que en el caso del costado de la planta se llama lateral. Y cuando está en la parte superior lo llamo apical. ¿Qué más podemos mencionar acá? Las pérdidas de agua. Entonces, la epidermis, la función de la epidermis es justamente evitar pérdidas de agua en la hoja. Y retener el agua, por cierto. Además de que la epidermis de la planta es la que facilita la entrada del dióxido de carbono y la expulsión del oxígeno. Durante el día y durante la fotosíntesis. En la noche es la función inversa. Pero eso, gracias a qué parte de la planta o qué tipo de pared. El recubrimiento celular que se llama epidermis. Entonces, esa es la función específica de la epidermis. La expulsión o el intercambio de gases. Expulsión de dióxido de carbono, entradas de dióxido de carbono, entradas de oxígeno, expulsión de oxígeno. Esa es la función de la epidermis. Eso ya lo habíamos visto, creo que al inicio de las tutorías o de la clase. Preguntas, por favor. Preguntas. Si no hay preguntas, continúo. Hay una presentación. A ver, yo voy a hacer preguntas. Porque yo no sé si me están escuchando, si quedó claro o no quedó claro. Primera pregunta y veré a todos. Por ejemplo, la isamora. La isamora, recuérdenos. Dígame. ¿Cuál es la función de las células diferenciadas? ¿Qué hacen las células diferenciadas en la planta? Se encarga de la madurez, la estructura y la función de los tejidos. A ver, ¿qué cosa la isamora? Que se encarga de la madurez, la estructura y la función de los tejidos. Las funciones, correcto. Las funciones de las plantas, de los tejidos. Muy bien. Dayana Plúa. Dayana Plúa. ¿De qué se encargan las células del meristemo? ¿O las células meristemo? Son las que se encuentran en los extremos de la planta. En la parte superior y en la parte, en los extremos laterales. Pero, ¿cuál es la razón de ser de esas células del meristemo? ¿Cuál es la razón de ser de esas células del meristemo? ¿Cuál es la razón de ser de esas células del meristemo? ¿Cuál es la célula? ¿Cuál es la célula? ¿Cuál es la célula? ¿Cuál es la célula? Sí. ¡Ah! ¿Cuál es la célula? ¿Cuál es la célula? ¿Cuál es la célula? La punta de la raíz En la raíz, muy bien Muy bien Y la cofia Ella, ¿no? La cofia, veamos Denise Brillí de Garaycoa La niña de Garaycoa Los pelos absorbentes, ¿dónde están ubicados? ¿Cuál es la función de esos pelos absorbentes? A ver, Brillí de Garaycoa Denise Brillí de Garaycoa Sí, aquí estoy mismo ¿Dónde están los pelos absorbentes? ¿Y cuál es la función de esos pelos absorbentes? En la raíz En la raíz ¿Y cuál es la función? Oxigenar ¿Ah? Absorber el agua Absorber el agua, los nutrientes Absorber, absorber el agua y nutrientes, correcto Le hago la pregunta a Alison Cuello Y entonces, ¿por qué los absorbentes? Yo encuentro células Del tipo meristemo ¿Sí o no? ¿Y por qué? Mis, no le entendí nada Allí está con el micrófono No le escucho nada Apaguen por favor, señores Apaguen todos sus micrófonos Guillermo, apaga tu micrófono Apaguen todos sus micrófonos Solo la persona que le estoy preguntando Lo puede encender Apaguen los micrófonos Guillermo, apaga el micrófono Por favor Ya, ahora sí, Alison En los pelos absorbentes De las raíces ¿Existen o no células Del tipo meristemo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Escucho a Alison Por favor Alison, conecte por favor Su micrófono Y responda A ver, ayúdenle Erika Miranda Erika Miranda Por favor Que responda Si en los pelos absorbentes De la raíz Existen o no Células Del meristemo A mí sí se encuentran En el meristemo A ver, Alison Sí Sí, se encuentra En el meristemo Ya, ¿y por qué Dices que sí existen? Porque ahí están Lo que son Bueno, esto está estructurado Son pequeñas Estas constan Con paredes finas A ver, te escucho Un poco entrecortado Responde con monosílago ¿Existen o no existen Células del meristemo? Sí Sí, sí existen Sí, perfecto Es correcto Ya ¿Por qué dices Que sí existen? Ya Porque son Son responsables Del crecimiento vegetal Ya Esa es una buena respuesta Los pelos absorbentes Están en sitios terminales Pero además Recuerde Recuerde Que El meristemo Es responsable Del crecimiento De la planta Por lo tanto Está en esos terminales Y permite La Subramificación De la raíz Y ahí Eso incluye Otras En la aparición De nuevos Pelos absorbentes En esos terminales Entonces Por eso Sí existen Células Del meristemo Porque El meristemo Se encarga De hacer Crecer La planta En el caso De la raíz Que la raíz Logre Tener Más Sujeción En la tierra Y esa sujeción Le beneficia A la planta Como tal Le da Solidez Le da Estabilidad Firmeza Es una especie De un cimiento Entonces La única manera De que La planta Tenga firmeza En sus cimientos Es cuando La raíz También crece Y crece Por la presencia De las células Del meristemo Ahora La pregunta Es Henry González Y en las raíces Existirán Células 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 diferenciadas ¿Qué puede decir Henry González? Está perdido Henry González Presente Máster Máster Perdón Ya Existen Repítame la pregunta Existen o no Células Diferenciadas En la raíz Sí Existen Sí Sí Perfecto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las raíces Tienen Cuentan con una zona De división ¿Qué son esas divisiones? Bueno Esas divisiones Indican la zona Las células iniciales No Eso es equivocado ¿De qué se encargan Las células Diferenciadas? Henry Se encargan De las funciones Por lo tanto La raíz También existe El paso Del siglema Y del floema Y de esas estructuras Tipo tubulares Que vimos Hace unos momentos Entonces Como yo tengo Que definir Funciones Tienen que existir La presencia De las células Diferenciadas Caso contrario No puede No No se puede Decir Que la célula Diferenciada Está ausente De la raíz Si hay células Diferenciadas Porque Hay funciones Definidas De transporte Por ejemplo Hay otras funciones También Y recuerde Que estaba La epidermis Que se llama Cortesa Luego Luego cambia De denominación Y ya se hace La cortesa Entonces Todas esas Son funciones La función Vascular De la planta También Se extiende A la zona De la raíz Recuerde Se usted Ahí Las Diapositivas Que habíamos Estado Revisando Bien Señores Vamos a dejar Hasta ahí La clase Por favor Enciendan Sus pantallas Que Debo de hacer El print screen Enciendan Gracias por ver el video.